Casa de Oraciones Canal Espiritual Tu Ministerio Digital Presenta Salves a San Santiago O Gumbaleño, Candelo te llama O Gumbaleño, Candelo te llama Que viva María y viva Santa Ana O Gumbaleño, Candelo te llama Y aunque suba al cielo no te doy mi nombre O Gumbaleño, Candelo te llama Que viva María y viva el Rey del Hombre O Gumbaleño, Candelo te llama O Gumbaleño, Candelo te llama O Gumbaleño, Candelo te llama Y en nombre del trueno yo te estoy llamando O Gumbaleño, Candelo te llama Y vive el Padre eterno le van implorando O Gumbaleño, Candelo te llama Y el Patrón Santiago ahí viene batallando O Gumbaleño, Candelo te llama 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 Y en nombre del trueno Y vive el Rey del Hombre O Gumbaleño, Candelo te llama 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 Ay viva Sanmigera, ay viva Santa Ana Salves a San Santiago San Santiago, ay, dice San Santiago San Santiago, ay, que no tiene amigo San Santiago y porque la confianza, San Santiago hay que dar peligro, San Santiago y Dolores, San Santiago y San Santiago Morena. San Santiago y hermano del alma, San Santiago y vámonos de aquí, San Santiago y porque en este pueblo, San Santiago y no se puede vivir, San Santiago y San Santiago y Morena. San Santiago, San Santiago, Dolores. Salves a San Santiago. Ando caminando el mundo con el patrón San Santiago. San Santiago. San Santiago. Ando caminando el mundo con el patrón San Santiago. La veintiuna división y la luz del Señor. La matreza dolorosa lleva clavada una espada. Derrama en su corazón sangre de su propia arma. Ando caminando el mundo con el patrón San Santiago. La veintiuna división y la luz del Señor. Salves al patrón San Santiago. No se te olvide suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, darle a me gusta y compartir estas canciones con familiares y amigos en tus redes sociales para que también otros las puedan disfrutar. La matreza terrible después de que aún no es cristaba está muy rastpronada y afortunada vedere clarito para mañana. La matreza terrible después de la esa네z de todos, California, en tu centro. Gracias.